La tarde de este domingo hubo un ataque a balazos y con algún artefacto explosivo al parecer una granada, los hechos ocurrieron en la colonia Lindavista, entre las calles Escoco y Dalía, dejó una persona fallecida y una más lesionada. El hecho se reportó minutos después de las 16 horas al 911, alertando de las detonaciones de arma de fuego en dicho lugar. Al arribar los elementos de seguridad pública municipal observaron los daños al inmueble y a un joven herido que salía de la vivienda, al revisar localizaron a una persona fallecida en el interior por tal motivo acordonaron la zona con apoyo de la Guardia Nacional. Por el momento se desconoce el número de hombres que perpetraron el ataque y en que se trasladaban, vecinos del lugar mencionaron que al escuchar las detonaciones se resguardaron y no vieron nada. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima mortal, será en las próximas horas que la Fiscalía del Estado sea quien proporcione información oficial. Solo unos minutos después la misma tarde de este domingo, el guardia de seguridad privada del fraccionamiento a la estancia perteneciente al municipio de Apaseo el Grande, fue atribillado a balazos y a quien le dejaron una cartulina con un mensaje. El hecho se reportó a la cabina de emergencias minutos antes de las 17 horas, al llegar los elementos de seguridad pública municipal corroboraron que el guardia estaba muerto producto de varios impactos de arma de fuego. Los oficiales municipales acordonaron la zona con apoyo de la Guardia Nacional, para que agentes de investigación criminal y peritos de la Fiscalía General, realizarán el levantamiento de indicios y cuerpo. Por el momento se desconoce la identidad de la víctima mortal la cual fue trasladada al servicio médico forense.